Ya falta menos para la gran noche de los premios Oscar y cada vez se revelan más detalles de cómo será la ceremonia. Sabemos quiénes serán algunos de los que cantarán durante la premiación y la participación de uno en particular debe llenar de orgullo a todos los latinoamericanos, particularmente a Colombia. Voy a estar cantando Dos Oruguitas, representando a mi país Colombia y teniendo esta gran oportunidad de representar nuestro idioma, el español. No podría estar más emocionado, agradecido, tengo nervios, siento muchas cosas, pero más que nada es agradecimiento a la vida por esto que está pasando, por cada cosa que pasa que no me deja de sorprender. Como saben, el tema Dos Oruguitas, escrita por Lin-Manuel Miranda e interpretada por Yatra en la cinta Encanto, está nominada a Mejor Canción. La academia también ha confirmado la presentación de otras grandes figuras como Beyoncé y Billie Eilish, quienes también compiten por la mejor canción original. Beyoncé cantará el tema Be Alive de la cinta Prince Richard, inspirada en el padre de Venus y Serena Williams. Y Billie Eilish interpretará No Time to Die de la película del mismo nombre de James Bond. No obstante, habrá otros que no estarán, o al menos no desfilarán en la alfombra a manera de protesta, y una de ellas es Jessica Chastain. Aún cuando la actriz podría cargar con la estatuilla a la mejor actriz por su actuación en los ojos de Tammy Faye, ha optado por mostrar su respaldo a los estilistas y maquilladores, ya que esta categoría ha sido eliminada de la transmisión y se entregará fuera de cámara. Lo mismo ha sucedido con otras siete categorías, entre ellas Montaje, Banda Sonora y Sonido. La decisión ha incomodado a los implicados y a otros de la industria que consideran que no se aprecian estas categorías como a las demás, y que sin ellas una producción estaría incompleta. Regina Hall será quien entregue estas ocho categorías en una presentación no televisada antes de la ceremonia. La hora hola, el momento que más disfruta. La hora hola, el momento que más disfruta. ¿Quieres más de Hola TV?